Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo cuarto, capítulo octavo, escena conyugal. En la plaza de Luis XV, los tres jóvenes se habían separado, es decir, que Morrel tomó por los bulevares, Chateau Renaud por el puente de la Revolución y Debray siguió a lo largo del muelle. Morrel y Chateau Renaud, según esta probabilidad, se dirigieron cada cual a su casa, pero Debray no imitó su ejemplo. Así que hubo llegado a la plaza del Louvre, echó hacia la izquierda, atravesó el carrusel al trote largo, se metió por la calle de Saint-Roch, desembocó en la Michaudière y llegó a la puerta de la casa del señor Danglars, justamente en el momento en que la carretela del señor Villefort, después de haberlos dejado a él y a su mujer en el barrio de Saint-Honoré, se detenía para dejar a la baronesa en su casa. Debray, conocido ya de la casa, entró primeramente en el patio, entregó la abrida a un criado y volvió a la portezuela para recibir a la señora Danglars, a la cual ofreció el brazo para volver a sus habitaciones. Una vez cerrada la puerta y la baronesa y Debray en el patio, ¿qué tenéis Germín? dijo Debray, ¿y por qué os indispusisteis tanto al oír aquella historia o más bien aquella fábula que contó el conde? Porque esta tarde ya me encontraba muy mal amigo mío, dijo la baronesa. No, no Germín, dijo Debray, no me haréis creer eso. Estabais perfectamente cuando fuisteis a la casa del conde. El señor Danglars era el único que estaba un poco cabizbajo, es verdad, pero yo sé el caso que vos hacéis de su mal humor. ¿Os han hecho algo? Contádmelo, bien sabéis que no sufriré nunca que os causen algún pesar. ¿Os engañáis, Luciano? Os lo aseguro, repuso la señora Danglars, y no ha habido más que lo que os he dicho. Estaba de mal humor, sin saber yo siquiera la causa. Era evidente que la señora Danglars se hallaba bajo la influencia de una de esas irritaciones nerviosas de las que apenas pueden darse cuenta a sí mismas las mujeres, o que, como había adivinado Debray, había experimentado alguna conmoción oculta que no quería confesar a nadie. A fuerte hombre acostumbrado a conocer el talante de las mujeres, no insistió más, esperando el momento oportuno, ya sea para una nueva interrogación o para una confesión motu propio. La baronesa encontró en la puerta de su cuarto a Corneli. Corneli era la camarera de confianza de la baronesa. ¿Qué hace mi hija? Preguntó la señora Danglars. Ha estado estudiando toda la tarde, respondió Corneli, y luego se ha acostado. Creo que oigo su piano. Es la señorita Luis de Armillí que está tocando mientras que la señorita está en la cama. Bien, dijo la señora Danglars, venida a desnudarme. Entraron en la alcoba. Debray se recostó sobre un sofá y la señora Danglars pasó a su gabinete de tocador con Corneli. Querido Lucian, dijo la señora Danglars a través de la puerta del gabinete, ¿os seguís quejando aún de que Eugénie no os dispensa el honor de dirigiros la palabra? Señora, dijo Lucian jugando con el perrito americano de la baronesa, el cual, reconociéndole por amigo de la casa, le hacía mil caricias. No soy yo el único que os da esas quejas, y creo haber oído a Morcer quejarse a vos el otro día de que no podía sacar una palabra siquiera a su futura esposa. Es cierto, dijo la señora Danglars, pero yo creo que una de estas mañanas cambiará todo eso, y veréis entrar en vuestro gabinete a Eugénie, en mi gabinete, es decir, en el del ministro, ¿para qué? Para pediros que la contratéis en la ópera. Oh, nunca he visto tal pasión por la música. Es ridícula esa afición en una persona de mundo. Debray se sonrió. Pues bien, dijo, que vaya con el consentimiento del varón y con el vuestro, y la contrataré, aunque somos muy pobres para pagar un talento tan notable como el suyo. Podéis macharos, Cornelí, ya no os necesito, dijo la señora Danglars. Cornelí desapareció, y un instante después la señora Danglars salió de su gabinete con un eligeo encantador y fue a sentarse al lado de Lucian. Quedose un momento pensativa acariciendo a su perrito. Lucian le miró un instante en silencio. Veamos, Jaime, dijo al cabo de un rato. Responded francamente. Tenéis un pesar. ¿No es así? No, ninguno, respondió la baronesa, y sin embargo parecía sufocada. Levantóse, procuró respirar y fue a mirarse a un espejo. Esta noche estoy terrible, dijo. Debray se levantó sonriendo para desengañar a la baronesa cuando de repente se abrió la puerta. Danglars entró en la habitación y Debray se volvió a sentar. Al ruido que la puerta produjo al abrirse, se volvió la señora Danglars y miró a su marido con un asombro que no trató de disimular. Buenas noches, señora, dijo el banquero. Buenas noches, señor Debray. Sin duda creyó la baronesa que esta visita imprevista significaba una especie de deseo de reparar las palabras amargas que se le escaparon al varón durante aquella tarde. Adoptó un aire de dignidad y volviéndose hacia Lucian sin responder a su marido. «Leedme algo, señor Debray», le dijo. Debray, a quien esta visita inquietara algún tanto de momento, recorró su calma al observar la de la baronesa y extendió la mano hacia un libro abierto. «Perdonad», le dijo el banquero, «pero os vais a fatigar, baronesa, pelando hasta tan tarde. Son las once y el señor Debray vive bastante lejos». Debray se quedó estuvefacto, no porque el tono con que el banquero dijera estas palabras dejase de ser sumamente cortés y tranquilo, sino porque a través de esta cortesía y de esta tranquilidad percibía un vivo deseo de parte del banquero por contrariar aquella noche la voluntad de su mujer. La baronesa se quedó tan asombrada y manifestó su asombro por una mirada tal que sin duda hubiera dado que pensara su marido si éste no hubiera tenido los ojos fijos en un periódico. Así pues, esta mirada tan terrible fue lanzada al vacío y quedó completamente sin efecto. «Señor Lucian», dijo la baronesa, «debo deciros que me siento sin ganas de dormir esta noche. Tengo mil cosas que contaros y vais a pasarla escuchándome, aunque para ello tuvieseis que dormir en pie». «Estoy a vuestras órdenes, señora», respondió Lucian con flema. «Querido señor Debray», dijo el banquero a su vez, «no os incomodéis en escuchar ahora las locuras de la señora Danglars, porque tendréis tiempo de escucharlas mañana. Pero esta noche la consagraré yo, si así me lo permitís, a hablar con mi mujer de graves asuntos». El golpe iba tan bien dirigido esta vez y caía tan a plumo que dejó aturdidos a Debray y a la señora Danglars. Ambos se interrogaron con la mirada como para buscar un recurso contra aquella agresión. Pero el irresistible poder del dueño de la casa triunfó y el marido ganó la partida. «No vayas a creer que os despido, querido señor Debray», prosiguió Danglars. «No, no. Una circunstancia imprevista me obliga a desear tener esta noche una conversación con la baronesa. Esto me sucede muy pocas veces, para que se me guarde rencor». Debray balbuceó algunas palabras, saludó y salió. «Es increíble», dijo así que hubo cerrado tras sí la puerta, «cuán fácilmente saben dominarnos estos maridos a quienes tan ridículos, creemos». No bien hubo partido Lucian cuando Danglars se acomodó en el sofá, cerró el libro abierto y tomando una postura altamente aristocrática a su modo de ver, siguió jugando con el perrito. Pero como éste no simpatizaba lo mismo con él que con Debray, intentó morderle. Entonces le cogió por el pescuezo y lo arrojó sobre un sillón al otro lado del cuarto. El animal lanzó un grito al atravesar el espacio. Pero apenas llegó al término de su camino aéreo, se ocultó detrás de un cojín y estupefacto de aquel trato a que no estaba acostumbrado, se mantuvo silencioso y sin moverse. «¿Sabéis, caballero?», dijo la baronesa sin pestañear, «que hacéis progresos. Generalmente no sois más que grosero, pero esta noche estáis brutal». «Es porque estoy de peor humor que otros días», respondió Danglars. Germín miró al banquero con desdén. «Estas ojeadas exasperaban antes al orgulloso Danglars, pero ahora no pareció darse cuenta de ellas». «¿Y qué tengo yo que ver con vuestro mal humor?», respondió la baronesa, irritada por la impasibilidad de su marido. «¿Me importa algo?», «Buen provecho, os hagan vuestros malos humores, y puesto que tenéis escribientes y empleados a vuestra disposición, desahogaos con ellos». «No», respondió Danglars. «Desvariáis en vuestros consejos, señora. Así pues, no los seguiré. Mis escribientes son mi pactol, como dice según creo el señor Desmotear, y yo no quiero alterar su curso ni su calma. Mis empleados son personas honradas, que me labran mi fortuna, y a quienes pago menos de lo que se merecen. No, no, me guardaré bien de encolarizarme con ellos. Con los que me encolarizaré es contra las personas que se comen mi dinero, que usan de mis caballos, abusando ya, y que están arruinando mi caja». «¿Y quiénes son las personas que arruinan vuestra caja?». «Explicaos con más claridad, caballero. Oh, tranquilizaos, si hablo por enigma, no tardaré en daros la solución», remuso Danglars. «Las personas que arruinan mi caja son las personas que sacan de ella la suma de 700.000 francos». «No os comprendo, caballero», dijo la baronesa, tratando de disimular a la vez la emoción de su voz y el camín que iba cubriendo sus mejillas. «Al contrario, comprendéis perfectamente», dijo Danglars. «Pero si vuestra mala voluntad continúa así, os diré que acabo de perder 700.000 francos». «Ah, ah», dijo la baronesa, «¿acaso tengo yo la culpa de esa pérdida? ¿Por qué no? ¿Con qué es culpa mía que vos hayáis perdido 700.000 francos? Pues mía tampoco es». «Acabemos de una vez, caballero», repuso agriamente la baronesa. «Os he dicho que no me habléis de caja. Es una lengua que no he aprendido ni en casa de mis padres ni en casa de mi primer marido». «Yo lo creo, sí, diablo», dijo Danglars, «porque ni los unos ni los otros tenían un centavo». «Razón de más para que no haya aprendido esa jerigonza del banco que me desgarra los oídos desde la mañana hasta la noche». «Ese dinero que cuentan y vuelven a contarme es odioso, y el sonido de vuestra voz me es aún más desagradable». «Qué raro eso que decís», dijo Danglars. «Qué extraño es eso». «¿Y yo que había creído que os tomabais el más vivo interés en mis operaciones?». «¿Yo?». «¿Y quién os ha podido decir semejante tontería?». «¿Vos misma?». «¿Yo?». «¿Quisiera saber cuándo os he dicho tal cosa?». «Oh, es muy fácil». «En el mes de febrero último vos fuisteis la primera que me hablasteis de los fondos de Haití». «Soñasteis que un buque entraba en el puerto de Abre y traía la noticia de que iba a efectuarse un pago que se creía remitido a las calendas griegas». «Hice comprar inmediatamente todos los vales que pude encontrar de la deuda de Haití y gané 400.000 francos, de los cuales os fueron religiosamente entregados 100.000. Habéis hecho con ellos lo que os dio la gana. Eso no me interesa». En el mes de marzo tratábase de una concesión de caminos de hierro. Tres sociedades se presentaban ofreciendo garantías iguales. Me dijisteis que vuestro instinto, y aunque os presumíais enteramente extraña a las especulaciones, yo lo creo por el contrario, muy desarrollado de esta materia, me dijisteis que vuestro instinto os anunciaba que se daría el privilegio a la sociedad llamada del mediodía. Enseguida adquirí las dos terceras partes de las acciones de esta sociedad. Se le concedió, efectivamente, el privilegio, como habíais previsto. Las acciones triplicaron de valor y gané un millón, del cual os fueron entregados 250.000 francos. «¿En qué habéis empleado esta suma? Esto no me interesa». «¿Pero a dónde queréis ir a parar?», escamó la baronesa estremeciéndose de despecho y de impaciencia. «Paciencia, señora, tened paciencia. Acabate una vez». En el mes de abril fuisteis a comer a casa del ministro. Hablaron de España y oísteis una conversación secreta. Tratábase de la expulsión de don Carlos. Compré fondos españoles, la expulsión tuvo lugar y gané 600.000 francos el día en que Carlos V pasó el Vidasoa. De estos 600.000 francos os fueron entregados 50.000 escudos. Habéis dispuesto de ellos a vuestro capricho y yo no os pido cuentas de ello, pero no por eso es menos cierto que habéis recibido 500.000 libras este año. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues bien, es de aquí que de pronto perdéis vuestro tino y todo se lo lleva el demonio. En verdad, tenéis un modo de explicaros, el modo que necesito para que me entiendan, nada más. Luego, hará unos tres días, hablasteis de política con el señor Debray y querísteis oír en sus palabras que don Carlos había entrado en España. Entonces, vendo mi renta, se esparce la noticia, hay sospechas, no vendo, doy. Al día siguiente se sabe que la noticia era falsa y esta falsa noticia me ha hecho perder 700.000 francos. ¿Y bien? ¿Y bien? Puesto que yo os doy la cuarta parte cuando gano, vos tenéis que dármela cuando pierdo. La cuarta parte de 700.000 francos son 175.000. Pero esto que me decís es una extravagancia e ignoro en realidad por qué mezcláis el nombre de Debray en todo esto. Porque si no tenéis por casualidad esos 175.000 francos que reclamo, los habréis prestado a vuestros amigos y el señor Debray es uno de ellos. ¿Cómo? Escamó la baronesa. Oh, nada de aspavientos ni de gritos ni de escenas dramáticas, señora. Si no, me obligaréis a deciros que el señor Debray se estará regocijando de haber recibido cerca de 500.000 libras este año y dirá que al fin ha encontrado lo que no han podido descubrir nunca los más hábiles jugadores, es decir, un modo de jugar en que no se expone ningún dinero y en el que no se pierde cuando se pierde. La baronesa no podía contener su indignación. ¿Miserable? Dijo. ¿Os atreveríais a decir que no sabíais lo que os atrevéis a echarme en cara hoy? Yo no digo ni si lo sabía o no o si no lo sabía, solo os digo observar mi conducta después de cuatro años que hace que no sois mi mujer y que yo no soy vuestro marido. Veréis si ha sido consecuente consigo misma. Algún tiempo después de nuestra ruptura deseasteis estudiar la música con ese famoso barítono que se estenó con tan feliz éxito en el teatro italiano. Yo quise estudiar el baile con aquella bailarina que había adquirido tan buena reputación en Londres. Esto nos ha costado lo mismo, 100.000 francos. Yo nada dije, porque en los matrimonios debe reinar una completa tranquilidad. 100.000 francos porque el hombre y la mujer conozcan bien a fondo la música y el baile no es muy caro. Pronto os disgustasteis del canto y os da la manía por estudiar la diplomacia con un secretario del ministro. Os dejo estudiar. Ya comprenderéis. ¿Qué me importa mientras que vos pagaseis las lecciones de vuestro bolsillo? Pero hoy me he dado cuenta de que lo sacáis del mío y que vuestro aprendizaje puede costarme 700.000 francos al mes. Alto ahí, señora. Esto no puede seguir así. O el diplomático dará sus lecciones gratis y entonces lo toleraré o no volverá a poner los pies en mi casa. ¿Habéis oído bien, señora? O esto ya es el colmo, caballero, exclamó Germín sofocada, y es un modo muy innoble de portarse con una señora. Pero, dijo Danglars, veo con placer que no habéis seguido adelante y que habéis obedecido aquel axioma del código. La mujer debe seguir al marido. Injurias. Tenéis razón. No pasemos más allá y razonemos fríamente. Yo nunca me mezclo en vuestros asuntos sino por vuestro bien. Haced por lo mismo. Mi caja no os interesa, decís. Bien, operad con la vuestra, pero ni llenéis ni vaciéis la mía. Por otra parte, ¿quién sabe si todo eso no será un ardid político? Si el ministro furioso de verme en la oposición y celoso de las simpatías populares que despierto, ¿no está de acuerdo con el señor Debray para arruinarme? Como es muy probable, sin duda. ¿Quién ha visto nunca una noticia telegráfica, es decir, una cosa imposible, o lo que es lo mismo, señales enteramente diferentes dadas por los últimos telégrafos? Es decir, expresamente en perjuicio mío. Caballero, dijo con acento de mayor humildad la baronesa, y no ignoráis, me parece, que ese empleado ha sido destituido de su empleo, que se ha hablado de formarle proceso, que se dio orden de prenderle, y que esta orden hubiera sido ejecutada si no se hubiera sustraído a las primeras pesquisas por medio de una huida que demuestra su locura o su culpabilidad. Es un error, ¿sí? Que hace reír a los necios, que hace pasar una mala noche al ministro, que hace emborronar unos cuantos pliegos de papel a los señores secretarios de Estado, pero que a mí me cuesta setecientos mil francos. Pero, caballero, dijo de pronto Germín, puesto que todo eso proviene del señor Debray, ¿por qué en lugar de ir a decírselo directamente a él, venís a darme a mí las quejas? ¿Por qué acusáis al hombre y reprendéis a la mujer? ¿Conozco yo por ventura al señor Debray? Dijo Danglars. ¿Quiero acaso conocerle? ¿Quiero saber si da o no consejos? ¿Quiero seguirlos? ¿Soy yo el que juego? No. Vos sois la que lo hacéis todo, y no yo. Me parece que puesto que os aprovecháis... Danglars se encogió de hombros. Son en verdad criaturas locas las mujeres que se creen genios, porque han conducido una o dos intrigas. Pero suponed que hubieseis ocultado vuestros desordens a vuestro mismo marido, lo cual es el ABC del oficio, porque la mayor parte de tiempo los maridos no quieren ver. No seríais sino una débil copia de lo que hacen la mitad de vuestras amigas las mujeres de mundo. Pero no sucede lo mismo conmigo. Todo lo he visto. En dieciséis años me habréis ocultado tal vez un pensamiento, pero no un paso, una acción, una falta. Mientras vos os felicitabais por vuestro ingenio y habilidad y creíais firmemente engañarme, ¿qué ha resultado? Que gracias a mi pretendida ignorancia desde el señor de Villefort hasta el señor de Braille no ha habido uno solo de vuestros amigos que no haya temblado delante de mí. Ni uno que no me haya tratado como amo de la casa, mi único deseo respecto a vos. Ni uno que se haya atrevido a deciros de mí lo que yo mismo os digo hoy. Os permito que me tengáis por odioso, pero os impediré tenerme por ridículo y sobre todo os prohíbo que me arruinéis. Hasta el momento en que pronunció el nombre de Villefort, la baronesa había manifestado algún valor contra todas aquellas quejas. Pero al oír este nombre, levantóse como movida por un resorte, extendió los brazos como para conjurar una aparición y dio tres pasos hacia su marido como para arrancarle el secreto que éste no conocía o que tal vez algún cálculo odioso como lo eran todos los de Danglars no quería dejar escapar enteramente. ¿El señor de Villefort? ¿Qué significa eso? ¿Qué queréis decir? Quiere decir, señora, que el señor de Nargón, vuestro primer marido, como no era filósofo ni o anquero, o siendo tal vez lo uno y lo otro, y viendo que no podía sacar ningún partido del procurador del rey, murió de pesar o de cólera al encontraros embarazada de seis meses después de una ausencia de nueve. Soy brutal, no solamente lo sé, sino que me jacto de ello. Me he valido para ello de uno de mis medios en mis operaciones comerciales. ¿Por qué en lugar de matar se hizo matar el mismo? Porque no tenía caja que salvar, pero yo, yo tengo que salvar mi caja. El señor de Brahim y asociado me hace perder 700.000 francos, que sufra su parte de la pérdida, y proseguiremos adelante con nuestros asuntos. Si no, que me haga bancarrota de esas 150.000 libras y que unido a los que quiebran, que desaparezca. Oh, Dios mío, es un buen muchacho, lo sé, cuando sus noticias son exactas, pero cuando no lo son, hay 50 en el mundo que valen más que él. La señora d'Anglase estaba aterrada, sin embargo, hizo un esfuerzo sobre sí misma para responder a aquel ataque. Dejóse caer sobre un sillón pensando en Villefort, en la escena de la comida, en aquella serie de desgracias que abrumaban una trasota a su casa y cambiaban en escandalosas disputas la tranquilidad de aquel matrimonio. D'Anglase no la miró, aunque ella hizo todo lo posible por desmayarse. Abrió de una patada la puerta de la alcoba, la volvió a cerrar sin añadir una sola palabra y entró en su cuarto. De suerte, que al volver en sí, la señora d'Anglase creyó que había sido presa de una pesadilla atroz. ¡Gracias!